El Amor ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico mi gente! ¡Siga gozando, siga bailando mi gente maravillosa! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso sí! ¡La gente bonita de Asiño! ¡Azangaro, Putina! ¿Dónde está la gente de Marcoseri? Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo negar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo negar ¡Eso dice! De tu mirada, de tu sonrisa, no, 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 no puedo negar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De tu mirada, de tu sonrisa, no, 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 no puedo negar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo negar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo negar De tu mirada, de tu sonrisa, no, 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 no puedo negar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De tu mirada, de tu sonrisa, no, no, no puedo negar Ya se viene, ya se viene Una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tu sonrisa, no, 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 no Y ahora sí nos vamos, atención, atención, se prepara ya Griselda y su rata aciende Oiga, gracias a Oiva Estudios, si o no se hace Hey chicos, chicas, muchas gracias, gracias por apoyarnos en esta gran feira musical mi gente Hey, nos vamos, nos vamos Y nos vamos cantando, chicas, a ver Y es el grito, chicas Pensé que tú me querías, pensé que tú me amabas Yo jamás me puse a pensar en la carita que tenías Y en cara de me di cuenta que eras una mosquita muerta Que por ser de cara bonita te burlabas de mis cariños Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que se mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Aprendí que la vida no es siempre lo que se mira ¿Dónde está el compa? Rubén Hinojosa y Rocío Apaza En Arequipa ¿Sí o no? Vamos a gozar ¿Y dónde está la gente de Bolivia? ¡Ay! Santa Cruz con Chajota ¡Vamos arriba a la gente de Zucre! ¡Eso! ¡Eso! Argentina Chile Paraguay Y toda la gente de Italia América Latina ¡Eso! ¡Oiga! Muchas gracias, gracias a Radunza Producciones Señora Zayda Llegamos a la final ¡Hasta la próxima! ¡Gracias totales!